De lo le lo like, 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 de lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, lo demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era, ya era tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram pam pam, cerramos la reja, mami dinero es más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí, anda haciendo un fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí, está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh oh, suelo, oh oh, que esa música me encanta DJ suelo, oh oh, suelo, oh oh, ¿por qué? Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora nene, llora, llora todo el...